¡Suscríbete al canal! A las 8 de la mañana, antes de las 8 de la mañana ya estaba yo aquí liado. Daros cuenta, para un día que no tiene uno que madrugar, para un día que no tiene uno que madrugar y al final tenemos que madrugar igualmente con los pájaros porque si no, no hay manera de hacer las cosas. A ver cómo se meten aquí las bañeras. Sale, entra. Si no madrugo, me falta tiempo por todos lados. Y esto ya está uno acostumbrado a madrugar bastante y cuando llega cierta hora ya... A veces te despiertas y no... Y más sabiendo que tienes cosas que hacer. Pues ya le he pegado la limpieza a todo. Y ahora bañera. ¿Por qué? Si le ponemos bañera... Si le ponemos bañera y no hemos limpiado las jaulas, ¿qué pasa? Pues claro, ahí con toda la suciedad de las jaulas los pájaros tiran agua adentro. Y con la suciedad de las jaulas, las heces y todo, salía ahí un... Un amasijo y una holoca y la hostia. Es una cochinada. Entonces lo suyo es limpiar la jaula y una vez que está todo limpio y el papel puesto, se pone la bañera. Mirad, se meten de tres en tres. Ahí en esa jaula. Tres había metido en la bañera. Ay, es que le he puesto una sola ahí. Claro, en cada jaula de metro, como veis, le pongo la. Entonces a esa me falta que ponlele otra bañera. Y se la voy a poner ahora mismo. Vamos a coger una. Por aquí quedamos una de pico. Ya está, ya se la he puesto. Y agua, pues de grifo, directamente de grifo. Ahora mismo yo tengo aquí 22 grados. 22 grados. Que el agua ya no está tan fría. Se le puede poner directamente de grifo. Es guay, en cualquier época se le puede poner directamente de grifo. Ahora os cuenta que en el campo cuando hay charcos y tal, igual llueve. Ellos se bañan en los charcos y el agua está fría. Depende en qué fecha. Y cuando llueve, pues guay. Las palomas mismo, todos los pájaros, cuando está lloviendo, os habréis dado cuenta de algunos que tenéis aves, y abren las alas y se ponen para arriba las alas, para que el agua le entre dentro de la pluma. Y abren la pluma. Como que se rizan así cuando está lloviendo, para que el agua le entre en el plumaje y le limpie el plumaje. Los animales de la naturaleza son más listos que las hostias. No es que sean listos, es que es su modo de vida y de sobrevivir. Si en alguna de las bañeras veo que se ensucia mucho el agua, que se ensucia el agua, pues cojo y la cambio y le pongo agua limpia. Porque parece que no, pero los pájaros tiran mucha suciedad. Tienen mucha suciedad en las plumas, en las colas. Pues sobre todo las parejas que tenemos criando, sobre todo las hembras, como son las que están en el nido, se ensucia mucho la pluma del pecho, de la cola. Es muy importante ponerle cada dos o tres bañeras. Cuanto más le pongamos la bañera, mejor. Todos los días a diario, pues no hace falta. Sobre todo en verano, si le ponemos todos los días mejor que mejor, pues se refrescan ellos y le hacen pasar mejor las altas temperaturas. Pero ya después del verano, en cualquier resto de estaciones, pues bueno, ya si en invierno, pues con que le pongamos la bañera dos veces en semana, dos veces en semana es suficiente. Pero ya os digo que cuanto más le pongamos bañera, mejor. Ellos si quieren se bañan y si no, no se bañan. Hay pájaros que también son más reacios a bañarse. Eso pues se coge simplemente un pulverizador y se moja, se le da un bañico al pájaro. Pero ya os digo, la mayoría de ellos les encanta el agua. Pues como nosotros cuando venimos del trabajo y tenemos que ducharnos, porque si no, no hay manera. Pues igual. Eso para los pájaros que sepáis que la... Ya lo sabéis, no hace falta que yo diga esto. La bañera es una de las cosas que es imprescindible. Que no es solo que si le echamos comida de esta o mejor, peor, de esto o del otro. El baño es tan importante. Pájaros sucios, pájaros con las patas sucias, pájaros con los plumajes sucios. Nada. Eso no trae nada más que miseria. Bueno, yo voy a seguir aquí porque ahora tengo que ponerle a las... a las que tengo, la jaula de... de 60. le pongo bañeras hasta que van por dentro. Bañeras pequeñas. La jaula de interior. Se me gustan menos porque sucias más, la verdad. Sucias más no que tiran el agua, ¿no veis? Bañeras de estas pequeñas. Porque se aplica más agua. Pero bueno, no pasa nada. El papel está limpio. Y como el papel está limpio, que está recién puesto, aunque tienen un poco de agua, a no tener cargas, a no tener heces, es un día bueno de sol, buena temperatura. Ahora mismo hay 22 grados, como digo, pero va a subir más la temperatura a lo largo de la mañana. Enseguida tengo muy buena ventilación, le da el sol. Todo lo que tiren ahí al papel se va a secar a lo largo de todo el día. Por eso no me preocupa. Ya os digo, el agua de grifo ahora mismo no está tan fría ya. Perfectamente. Se le puede poner a los pájaros y en invierno también. Las veces que le pongo en invierno no me voy a engañar. A veces que le pongo en invierno que hace bastante frío. ¿Y qué hago? Y le pongo, cojo un caliente un poco de agua y la mezclo y le pongo el agua que no esté caliente ni es de esa tan helada. En los pájaros sí, en el campo sí, como digo, se bañan en el agua fría y todo. Pero claro, el pájaro, el pájaro del campo tiene otra resistencia al pájaro de la jaula. El pájaro de la jaula lo tenemos consentido más o menos a una temperatura controlada. Está más consentido. Entonces le pegamos en un baño de agua muy fría, pues el pájaro también se nos puede constipar, nos puede coger un poco de asma. Entonces, ¿cómo evitamos eso en invierno cuando hace mucho frío y el agua está muy fría? Pues, ponérsela un poco más cálida. No quiero decir cálida, que esté caliente. Esté natural. Natural. Venga, te lo sirvo aquí viendo bañeras. Y luego no me gusta dejárselas tampoco mucho tiempo. Porque si la dejamos en la bañera en mucho tiempo, ¿qué pasa? Que ellos se cagan dentro de la bañera y esas de fuera pues aún menos, pero las que son de interior, si está debajo de cerca de algún palo, si el pájaro se cuelga en el lado y se caga y se cagan dentro de la bañera. Entonces, un ratito que se bañen y se las quitamos. Vamos a ver por dónde voy por aquí arriba. ¿Cierto? Sí, ya sabéis. A todo a la vez. Que tengan huevos, tengan pichones, tengan pichones recién nacidos, no pasa nada. No tengáis miedo que si hoy que mi canaria acaba de sacar están recién nacidos y le pongo el baño la canaria se va a mojar, se pone encima de los pollos, no le va a dar calor, no le pasa nada. A mí me gusta hacer estos vídeos para que las dudas que tengáis son muy sencillas, porque son dudas muy sencillas, muy tontas, digámoslo así, pero claro, el que empieza para ellos es una duda que es complicada, que parezca muy sencilla para todo el mundo ya, claro, ya todo lo que entiende es una tontería decir esto, pero lo que no entiende pues le surgen dudas, dudas que dices tú, pero vamos a ver, ¿cómo me pueden preguntar eso? Pues sí, sin embargo, sin embargo, surgen esas dudas, porque siempre tenemos ese miedo, a ver si pasa esto, a ver si le va a pasar al otro, a ver si esto, el otro, porque claro, tenemos tanta ilusión, y encima, si tenemos pocos pajaricos, que nos saca, por ejemplo, una hembra, y tiene pollicos, estamos ilusionados, y por la más mínima, se nos va al traste, pues hay que comprender a todo el mundo, que yo, como digo yo, yo, me gustaría contestaros a todos, por los whatsapps, por los comentarios, pero es que no, con el trabajo y los pájaros ya no me da tiempo a, me doy a los comentarios el corazoncito, para que veáis que como que lo he leído, para que veáis como que leo vuestros comentarios, pero claro, no puedo acudir a todos lados, no puedo acudir a todos lados, y esto ya os digo, lo primero, lo primero como yo digo, los pájaros, primero como yo digo, los pájaros, yo ahora me dejo mis pájaros limpios, mis pájaros bañados, les quito las bañeras, y hasta luego la tarde, última hora que suba yo a arreglarlo ya, ponerle otra vez su rúculi, su mistura, su pasta de cría, agua, etcétera, mirar huevos, cambiar huevos, pichones, anillar, mil cosas que hay que hacer, entonces yo primero atiendo los pájaros, me los dejo arreglados, y yo ya después, si ahora me tengo aquí, yo me cojo, me cambio, dos cervezas, me voy y me las tomo tranquilo, sin prisa, pero lo primero, los pájaros, porque yo puedo pensar, me levanto más tarde, y ya los pájaros aquí abandonados, no, si yo sé que los pájaros están sucios, tienen suciedad, tengo que limpiarlos, tengo que hacer cosas, si me voy y lo hago, estoy a disgusto, a lo mejor no lo vais a creer, pero es así, a lo mejor hay otras cosas que tengo que hacer, y las sacrifico, a lo mejor hay otras cosas que tengo que hacer, y las sacrifico por atender a los pájaros, así es, si lo queréis creer, lo queréis, si no, pues no, son los mundos libres de opinar, y de hacer lo que mejor vea conveniente, venga vamos, que viene el baño por aquí, que viene lloviendo, que viene lloviendo, ya que va a llover aquí en Murcia y hace un sol que lo otro, ya os digo yo, 22 grados, 22 con uno ya, subiendo poco a poco, yo creo que se pondrá esto, yo creo que a 24 o por ahí se pone ya, depende de lo que apriete el sol, si sale algún oblujo por ahí, pues bueno, pero que sí, que en torno a los 24 no baja, ahora mismo se ha puesto un oblillo y está coercido un poco, pero nada, se pone, se va, se pone, se va, esta zona no es, no es, aquí de 365 días del año, al menos 300 al soleado, y no más, y no más, porque, hay días que amanecen nublados, y parece que va a caer la del pulpo, y a las dos horas, no hay una nube, y así mismo es, y así se lo hemos contado, vamos a ver, estos señores tienen un sacrificio que es la otra, comederos, de ponerle jaramago, de ponerle de esto, de ponerle lo otro, de ponerle lo otro, te ponen las paredes, te ponen las jaulas, te ponen los comederos, te ponen los bebederos, todo un cochinado, todo un cochinado, hay quien me dijo por ahí el otro día en los comentarios, Juan, ponle arena molida, de esta de las obras molidas y finas, que va muy bien, está igual, en las bandejas, ya le he puesto yo arena de esas, le he puesto arena de gato, le he puesto cepiolita, el problema es que yo tengo dos plantas, y esto lo tengo arriba en la terraza, dos plantas para subir aquí, y lo de usar papel gofrado este, o hoja de revista, o de periódico, lo que sea, es por, por más bien quitar peso, porque no ves como pesa todo eso de la cepiolita, la arena de no sé qué, lo otro y lo otro, eso pesa que la hostia, entonces ahora mismo estoy poniendo papel gofrado, papel gofrado, es difícil hasta decirlo gofrado, y me va muy bien, la verdad, me va muy bien, de momento, lo voy a seguir, lo voy a seguir gastando, ya sabéis que lo podéis comprar a la medida que queráis, hay medidas, eso ya viene cortado, paquetes de 100, pues medidas de jaula de pedró, medidas de jaula de resel, medidas de jaula de metro, cada paquetico de 100, cortado a la medida que queráis vosotros, según qué tipo de jaula, hay para todos los tipos de jaula, porque claro, la de pedró es más ancha, la de pedró es más ancha, la de resel es más estrecha, la de pedró es más baja en altura, pero la de resel es más alta en altura, lo que una tiene es más ancha, la otra tiene más alto, lo que pierde de ancho lo gana de alto, yo la verdad que me gustan más las jaulas de resel de toda la vida, de toda la vida me gustan más las jaulas de resel de toda la vida, ¿qué vale? 3 euros más, pero tener una jaula, yo, la gente, bueno, hay de todo, la de pedró, pues bueno, en calidad, precio, pues es barata, pero se oxida con nada, donde ponen el bebedero, ellos se bañan ahí en el bebedero, y toda esa zona del bebedero, y lo que baja para abajo, que chorrea el agua, enseguida se oxida, yo digo que a mí me gustan más las de resel, pero de toda la vida, ese no es de ahora, ese son de toda la vida. Mirad, una hembra que se ha bañado, tiene pájaros, ya anillados, pues mirad, se ha bañado, mirad como abre el ala, y se mete encima de ellos, ¿qué? no pasa nada, los animales son sabios, vale, pues nada, eso también tiene ya bañeras de interior, todos, 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 que la voy a dejar un ratito más, para los que sean más reacios a bañarse, un rato más, y ya, conforme vea que he salido bañando, les voy quitando las, las bañeras, para que ya os digo, no las caguen ahí, ni beban agua ahí, ni el agua sucia, ni donde ellos han hecho sus necesidades, esto, para las bañeras, pues hay gente, que lo más normal, es que cuando los huevos, le faltan un par de días para salir, pues le ponen bañeras, un par de días, el día de antes, ¿para qué? la hembra se baña, se mete en el nido, y los huevos, al humedecerlos, la cáscara se pone, se blandece, o sea que, en principio facilita, el nacimiento de los pichones, yo no estoy pendiente de eso, no estoy pendiente de eso, nunca lo he hecho, nunca, le pongo bañera a todos, cuando les pongo, que les pongo, un par de veces a semana, por ejemplo, pues vale, o tres, las que sean, ya os digo, cuando yo más intento de ponerle bañera, de continuo, es en verano, cuando las temperaturas ya son muy altas, yo, todos los días, todos, todos los días, les pongo las bañeras, que las queréis poner, ya os digo, cuando los huevos les falta poco para nacer, lo veo perfecto, porque en principio, ya es favorable, para que los huevos puedan, puedan, nacer bien, porque si hay un problema de, de humedad, de falta de humedad, entonces se puede resecar, la membrana que lleva el huevo, interiormente, y al resecarse la membrana, pues, el pollo le cuesta más, de picar huevo y nacer, por eso es, le hice de ponerle baño, cuando le falta poco, para nacer los pichones, para facilitar, su nacimiento, pero bueno, eso ya depende también, la humedad que tengamos en el aviario, y, ciertos factores, yo normalmente me nacen muy bien, el vídeo que subí anoche, como viste, que había uno ahí, que no pudo nacer, pero, porque tenía la alica pegada, en la cabeza, y, claro, así puede girar, hasta cierto punto, ya no puede girar más, pica, hasta después, el pajarico puede llegar, porque yo, ya os digo, más o menos suelen picar, tienen la cabeza así, y van picando, más o menos mitad del huevo, la otra mitad, ¿cómo lo hacen? Haciendo fuerza con el cuerpo, yo lo he visto nacer los pájaros, y han picado el huevo, y lo he visto, como abriéndose el huevo, y ellos, haciendo fuerza, con las patas, y la cabeza, para liberarse del cascarón, una vez que ya tienen un trozo ya picado, entonces ellos hacen fuerza, se tiran dentro del huevo, y así se abre el huevo, pajarillos de arriba, como canta el verde, esta es buena voz, mejor que yo, y eso que ya os digo, que los pájaros ahora mismo, pues no son fechas de escuchar los pájaros, bueno, pues todas estas jaulas también de aquí, que tengo dos carros con ocho jaulas, también con sus bañeras, como veis, todo, perfecto, ahora solo me falta a mí el baño, y las bañeras, pues si podéis, ponérselas los días que sean más favorables, más favorables, quiero decir, que hay días que hay mejor temperatura, que hace sol, pues mejor aún, se han puesto todos chorreandicos, ahora se quedan más a gusto, más calmados, que las tías, si casi ni cantan, están todos mojados, y a las de las jaulas de concurso de madera, ahora voy a coger un spray que tengo aquí, un improvisador, y también su bañico, todo, bueno, señores, becas, ya tenéis el vídeo para el domingo, y ahora subiré otro que tengo también grabado, venga, hasta luego, un pariós, ya tenéis el vídeo, Gracias.